¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos Aplausos Cumbre Sean Armando en el Hijo Aplausos 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 Danza Nueva Venezuela Aplausos en representación de Lamas danza Claudio Castillo Escuela de Flamenco en Rocío danza Claudio Castillo y zapatillas en el municipio de Marino llamamos de nuevo a toda danza para recibirte a todo ritmo de la gala infantil a todo ritmo colos y danza de Nuestra Señora de la Candelaria y para cerrar danza nacionalistas en prisión criolla y también de las infantiles en casa de la cultura de Guadalajara nos dejamos bajo las palabras del profesor William Valencia, presidente del movimiento narcístico del Estado de Guadalajara bueno señores, primero que nada le pido a Dios que me los bendiga a todos ustedes porque hoy la danza harangüeña se puso en acto señores con la representación de cada uno de estos grupos que orgulloso, que orgulloso me sentí cuando vi la transición que va de generación en generación un grupo de Nuestra Señora de la Candelaria con quien compartí hace mucho y esta es una nueva generación de Nuestra Señora de la Candelaria un grupo de Flamenco de Rocío que al principio bailaba a su profesor Enemar y Pérez y hoy día hay una nueva generación de hermosísima, ¿verdad? un municipio en el cual estoy trabajando que es el municipio Mariño y cuatro agrupaciones excelentísimas Dios me los bendiga a todos ustedes el grupo de danza Hernando Benjifo que siga bailando en este escenario Dios me los bendiga a todos ustedes punta y zapatilla punta y zapatilla que dejan muy en alto el nombre de Samira señores, sigue Samira trabajando acá hoy fue la primera vez que observé el trabajo de danza Claudio Castillo y me voy emocionadísimo con ese trabajo Dios me los bendiga a danza Claudio Castillo a todo ritmo, a todo ritmo una agrupación maravillosa que está trabajando poco a poco y Ana Gabriela Ana Gabriela, una chiquilina que la vimos en el Teatro de la Ópera de Maracay y hoy vino representando tanto al manera el Teatro de la Ópera de Maracay como su agrupación un fuerte aplauso para Ana Gabriela muy bien y por supuesto esto no me lo pueden quitar de orgullo mis muchachos de expresión criolla Dios me los bendiga muchachos esta semana hemos tenido una semana hermosísima porque hoy finalizamos en el municipio Sucre cuatro días de encuentro dancístico con el Congreso el segundo Congreso de la Danza Aragüeña que se vistió de gana con una exposición de colores y textura de la danza que fue maravillosa señores el primer día abordamos con Fanny Morillo el tema de la danza popular o tradicional el segundo día la maestra Delia Gil del grupo del ballet clásico de la victoria en alteción aquellos espacios hablando del ballet clásico de sus antecedentes de su nomenclatura de sus años de preparación el día sábado el maestro Daniel Alcón habló de la danza nacionalista como técnica y hoy Imanaida Mejías hizo un foro sobre la danza contemporánea con un video de la 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 gran el vía y eso fue maravilloso señores aquel encuentro y por supuesto quiero dejar para último una acrupación que este año asumió el compromiso de organizar las ganas infantiles y juveniles ¿verdad? y se dedicó a esto mientras estábamos nosotros allá ellos responsablemente Corpus Tempo y Rafael queremos felicitarlos por la excelente organización muchachos excelente alfimiole y uno de los más nosotros nos sentimos orgullosos de un equipo el equipo del Teatro Ateneo de Maracay Dios me los bendiga muchachos un fuerte aplauso para ustedes y ustedes saben quiénes son la columna del Teatro Ateneo dentro de este proyecto los padres y representantes un fuerte aplauso para ellos señores muchas gracias muchas gracias y de acá me despido invitándolos ahora el 26 domingo 26 de abril tenemos la edición número 15 de la ruta francística de Maracay vamos a iniciarla a la 1 de la tarde con dos espacios simultáneos el museo aeronáutico y casa de la cultura de Maracay a las 2 de la tarde centro cultural iguaraña caparaparo y calle libre del Ateneo a las 3 de la tarde estaremos en la plaza Gerardón y a las 4 y media nos vamos a un gran desfile donde todos los grupos debemos asistir porque es nuestro día señores y tenemos que hacer una pausa para que Alacua vea la cantidad de gente que ama la danza ¿verdad? y nos vamos a ir desde Gerardón hasta la plaza Bolívar donde vamos a culminar con la gala dancística de Gerardón señores luego el 29 de abril este escenario es la casa de todos nosotros se llena de gala y de amor para recibir la edición número 18 del preco regional Andrés Oroqueza así señores que los invitamos a todos y gracias por querer la danza Dios me lo bendiga hemos cumplido con ustedes gracias gracias